Adrenalina, velocidad y aventura es lo que vivieron en carne propia las ratas del asfalto que recorrieron más de 1600 kilómetros y cerca de 22 horas a bordo de sus potros de hierro para poder rodar en calles y avenidas de la bella ciudad de Chihuahua. Motociclistas de diferentes países circularon a una velocidad de 110 kilómetros por hora. Hay algunas personas que lo hacen con su esposa y los dos se certifican, aquí lo importante es rodar, aquí lo importante es demostrarle a la gente que tenemos la capacidad y tenemos algunos de estos para hacer las cosas bien. El centro de convenciones de Chihuahua fue el punto de reunión de estos rebeldes con causa que bajo una temperatura de 40 grados y un sol que caía a plomo cumplieron su meta, rodar y rodar. Mientras que a Fernanda Tapia se le ocurrían algunas bromas, no trate de imitarlas cuando maneje. Dicen que nunca falta el negrito en el arroz o mejor dicho aquellas que quieren robar cámara como estas amiguitas de la señora Tapia que se divertían con muchas brincovueltas. Acabo de encontrar unas dignas competidoras de las nenas. ¿Su nombre? Karina. ¿Su nombre? Dina. Muy bien, y aquí van las tres, una, dos, tres. A este recorrido se sumó el almohadazo, ¿no me cree? Vea estas imágenes exclusivas. Sabía que debiera saltar el moto. Me dieron un curso ahorita, Fer, de 20 minutos. Híjole, y ya arrancamos con las randas de asfalto, Dios mío. Las estoy protegiendo lo más que puedo. De veras, ¿has hecho esto antes, mi querido Omar? Ya le conocimos una gracia más al señor de las noticias, Dios mío. Pues órale, métale para que puedan rebasarnos los demás, señor. Vamos. Ahora, entiende el bronceado perfecto que tenemos. El recorrido culminó con saldo blanco, gracias a las medidas de seguridad que tomaron las ratas del asfalto. Recuerde utilizar siempre un casco, que me llanta, y no su vida. En las imágenes, Carlos González, Omar Patiño y Fernanda Tapia, almohadazo.